Hola, bienvenidos a un programa más de excursiones desde Bristol. Hoy nos hemos venido, como algunos habéis identificado por el sitio, a Bath. Bath es esa ciudad georgiana muy cerca de Bristol, sólo estamos a una hora, y precisamente nos encontramos en uno de los sitios más conocidos y más famosos, el Royal Cresten. El Royal Cresten tiene una forma de media luna, como podéis comprobar, y tiene una longitud de unos 180-200 metros, 500 pies. La estructura en sí fue construida y diseñada por John Kutz, en 1775. Como podéis imaginar, y Bath en general no es una ciudad precisamente residencial, es un poco posh, un poco viejita. En cualquiera de las calles os puede dar una sorpresa, esta por ejemplo en la que estamos, una calle secundaria. En esta la misma vivió el astrónomo de origen alemán, pero nacionalizado británico William Herschel. Al mismo, si os preguntáis, se le atribuye el descubrimiento del planeta urano. Gracias por ver el video. Aunque Bath sea más bien conocido por su época georgiana, realmente tiene un origen romano. Es decir, se aceptaron los romanos en este enclave, y es muy famoso por los baños termales que tengo detrás mía. La ciudad también es reconocida a nivel nacional por su famoso equipo de rugby. Como podéis ver, el estadio no es excesivamente grande y está precisamente al lado del río. Para llegar desde Bristol tenéis varias opciones, coche, autobús, tren, incluso en bicicleta. Si os atrevéis a hacerlo en bicicleta, calcular una hora y media, dos horas cada semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.